Música Adivina, hoy es 28 Casi 29 Un día más o menos Bueno, el niño aquí se hizo Bueno Música 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 Usted tranquilo Compadre, te llevo temblando Música Música Te mata un chorro, un policía, mata el hambre, mata el sida Las pastillas de mi abuela, un gobierno o un mal día Y la humedad, mamita mía, y la humedad, mamita mía Ey, no se asuste, que no es pa' tanto Usted tranquilo, compadre, que yo temblando